actualmente hay un sinfín de herramientas que se pueden ir aplicando a distintos proyectos o seleccionando para que tu equipo los aplique si quieres saber cuáles son esas herramientas y cuáles corresponden en cada uno de tus proyectos quédate a conversarlo con rodrigo vera hola soy maximiliano martín estoy hoy día nuevamente con rodrigo muchas gracias por la invitación bienvenida en nuestro blog estamos iniciando una serie de artículos que tienen que ver precisamente con este mes tan relevante para nosotros y rodrigo escribió el primero donde habla precisamente de la experiencia que con la que llegó a ida y ese cambio que se empieza a generar desde tu llegada entendiendo que llegas al puesto de director de UX pero algo más cuéntanos algo más yo creo que pasó algo interesante cuando yo arribé a ida que es que ya venían planteándose algunos cambios internos frente a cómo ida vendía o se o se ponía frente a un cliente como un consultor o un experto esta esta frase que nosotros decimos que somos consultores de experiencia usuario ya se estaba conjugando hace rato por lo que yo llegué cuando cuando yo llegué entonces cuando yo llegué empezamos a discutir ya más como a aterrizarlo en papel básicamente como que ayudé aquí a los chicos a aterrizarlo y en el sentido de qué es lo que nosotros vendemos o qué servicio nosotros vendemos a nuestros clientes cuando nos acercamos a trabajar con algún tipo de proyectos por por historia en nuestra industria los que somos consultores de experiencia partimos haciendo sitios web y nos hemos encontrado yo creo hace unos cuatro o cinco años diversificando nuestros servicios como industria que también hablan un poco de la madurez que tenemos como como industria en el sentido de hablar ya de diseño de servicios de big data hoy ya está muy nueva la transformación digital y en ese sentido nosotros tenemos o estábamos muy cercanos con nuestra querida rueda metodológica del diseño central usuario que es una rueda que habla de pasos concretos cierto para plantear una plataforma digital un sitio web pero cuando uno quiere hacer por ejemplo una estrategia de contenido uno toma algunos elementos de la rueda y no los toma completos entonces ahí empezaba la la rueda metodológica un poco quizás a molestarnos a todos no solamente comunes sino como industria pues algunos derechamente la sacaron y hablan más de procesos de agilidad nosotros en ese sentido somos más responsables y nos gusta mantener nuestra rueda pero hay que tener claro cuando enfocamos ese esfuerzo de aplicarla que obviamente un sitio web una aplicación digital una plataforma si de hecho él él la misma inclusión de andrea hacen hace algunos años tiene un una presencia en esa otra rueda metodológica de marketing de contenido que digamos entendiendo que es una metodología en sí mismo se tiene que definir se que materializar visualizar y en algún momento entraba en este ciclo de proyectos que aplican con la rueda de diseño central del usuario que también se empieza a llamar en algún momento hace pocos años diseños central de las personas y ahí empieza un poco a trascender si yo cuando lo veía desde afuera lo que lo encontraba como una interesante como una una forma de trabajar que el usuario podía mutarse para convertirse en otras ruedas prima hermana que yo creo que es un buen acercamiento lo que finalmente nos pasó y que lo hemos conversado con con la entrega contigo mismo como nosotros nos posicionamos como consultores y nosotros nos proponemos trabajar con nuestros clientes no en base a una metodología sino a un pool de metodología quizá un pool de herramientas y saber elegir cuál es la correspondiente para nuestro cliente creo que es lo más relevante por más que quizá un sitio web si lo vamos a hacer con una ropa metodológica hoy en día los clientes y los tipos de proyectos que se nos están acercando nos dan ese desafío que es como nos acercamos de distintas maneras con distintas herramientas metodologías a poder proponerle una manera de trabajo que a nosotros no nos repercute en nuestras formas de hacer cierto no tengamos que inventar la rueda de nuevo la pólvora pero sí darle valor al trabajo que hacemos con nuestros clientes que es lo principal y esa es la manera que nosotros nos vamos a trabajar con nuestros clientes y deteniéndose un poco en esa en ese cambio en esa adaptación entendiendo que el mundo digital o las herramientas digitales sobre todo son en extremo dinámica y también es algo de lo que hemos ido conversando que tiene que ver con esta impermanencia de las metodologías versus los fundamentos de la trascendencia de los fundamentos en el fondo este fundamento de tener el foco en el usuario desde el contenido desde las funcionalidades desde la experiencia propiamente tal tú planteabas en el artículo y quiero y quiero y quiero usar mi texto mi apunte a propósito tú tú divides en tres esta esta nueva metodología porque también empieza a constituirse como una nueva metodología donde estás hablando de estrategia investigación diseño de experiencia ejecución y producción en esta adaptación claro si ahí es una conversación que que tuvimos larga cuando cuando yo recién llegué y lo conversábamos con Andrés sobre todo que es como nosotros nos posicionamos de un siguiente nivel más estratégico porque la rueda si uno lo vio visualmente está acá en el sitio web cierto entonces nosotros decíamos si hacemos estrategia investigación que es lo que hemos estado haciendo desde hace tiempo y es uno de nuestros valores entonces obviamente tiene que convertirse en el primer pilar de nuestro trabajo estrategia investigativa y eso puede ser para un sitio web para un servicio a una consultoría de transformación digital etcétera a su vez el segundo pilar del diseño experiencia que mencionas tú que es nosotros hacemos diseño experiencia puede ser lo mismo para un servicio para un sitio instalación de capacidades en una compañía y después nosotros lo ejecutamos nosotros diseñamos qué vamos a hacer después lo ejecutamos ya sea un sitio ya sea saber qué vamos a entrar de capacidad de una compañía cuáles son los contenidos y lo ejecutamos cierto la producción entonces nos permite hablar de distintos tipos de rubros de distintos tipos de negocios de distintos tipos de proyectos y cuando hay que hacer foco ahí viene como lo conversamos la metodología en particular porque si vamos a hacer un sitio web viene la rueda en la que nos ayuda a conjugar ese tipo de trabajo y las herramientas que implica exacto si es más de investigación vamos a ser full las primeras partes de la rueda de investigación y luego nos vamos al proyecto si es que amerita cierto entonces eso nos permite yo creo una mirada más estratégica y entender que los proyectos los clientes ya tienen muchas necesidades la digitalización de las compañías está cada vez más en boga y más fuerte se está profesionalizando y eso nos lleva a nosotros también diversificarnos y no quedarnos enmarcados en hacer una sola cosa del espectro mediante una metodología y estamos en tiempo solamente quiero destacar algo que me parece súper relevante del partícula que tiene que ver con él el foco de inicialmente saber qué es lo que estás que lo que está esperando el cliente de su usuario que es lo que conoce también de su usuario y en el fondo entender bien el contexto para poder decir ok en base a este contexto a estos esperables es la forma en que se tiene que abordar cada uno de los proyectos y creo para cerrar ahí donde efectivamente ponemos en valor la palabra consultor nosotros somos expertos llevamos muchos años en esto y ahí donde nos posicionamos de saber qué es lo que le podemos ofrecer o ayudar a este cliente a guiarlo para obtener resultados finalmente en su negocio que es lo que busca bueno está claro que la invitación a leer el artículo de rodrigo está muy interesante es como seguir conversando y ideal y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube y a escucharnos también en spotify porque también estamos como podcast en esa red social nos vemos y el próximo martes y los martes son de leyes adiós